En México nos gustan las cosas rápido, pero bien hechas. Nos gusta lo rico, pero natural. Y cuando festejamos algo, nos gusta compartirlo. Registra el código de cualquiera de nuestras presentaciones y podrás ganar con la promoción 60 años, 60 mil pesos diarios. Del Valle, 60 años haciendo de lo rico, algo natural.